Tocamelo ligerito, tocamelo hasta el fin El ritmo que es tan bonito, el ritmo con el violín Pero tocamelo ligerito, tocamelo con amor El ritmo que es tan bonito, el ritmo del saxofón Que me toquen, que me toquen el violín por aquí Que me toquen, que me toquen el saxofón por allá Que me toquen, que me toquen el violín por aquí Que me toquen, que me toquen el saxofón por allá La flaquita toca el violincito y la borda toca el pantomón Tócamelo ligerito, tócamelo hasta el fin, el ritmo que es tan bonito, el ritmo con el violín Pero tócamelo ligerito, tócamelo con amor, el ritmo que es tan bonito, el ritmo del saxofón Que me toquen, que me toquen el violín por aquí, que me toquen, que me toquen el saxofón por allá Que me toquen, que me toquen el violín por aquí, que me toquen, que me toquen el saxofón por allá La flaquita toca el violincito y la borda toca el saxofón La flaquita toca el violín por aquí, que me toquen el saxofón por aquí, que me toquen el saxofón por allá